Saludo hoy con mucho orgullo a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y a compañeros secretarios generales de algunas secciones del país. Y quiero también saludar a las señoras, a los señores representantes de los medios de comunicación. Es un verdadero privilegio estar en este espacio que nos ha concedido el señor presidente de la República y también saludar a dos queridas gobernadoras, a la maestra Leti y a funcionarios del gobierno del señor presidente. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es honroso iniciar el homenaje a las maestras y maestros este día desde esta tribuna. Muchas gracias otra vez señor presidente por el reconocimiento que le da al magisterio. Cada 15 de mayo la República reconoce el trabajo, el ejemplo cotidiano, la entrega de todas y todos los maestros para garantizar a las niñas, niños y jóvenes su derecho a la educación. En los últimos cinco años el magisterio ha sido más valorado y más respetado porque tenemos en el presidente de la República un defensor tanto de la escuela pública como de nuestros derechos. También porque la sociedad ha corroborado que nunca titubeamos para cumplirle a la patria aún en los momentos más difíciles y en las condiciones más adversas. Señor presidente, los maestros sabemos agradecer y lo hacemos públicamente en su gobierno. Hemos recuperado la certeza laboral. También se va mejorando nuestro salario. Nos honra cada día luchar por mejores condiciones de vida, por la dignificación de la profesión docente, por la seguridad laboral, los derechos sociales y el salario que son esenciales para seguir cumpliendo con nuestra misión educativa. El 9 de marzo entregamos a la maestra Leticia Ramírez Amaya el pliego nacional de demandas que llegamos con la participación de más de un millón cuatrocientos mil compañeros a través de una consulta nacional. Señor presidente, algunas de esas demandas son incremento al salario superior a la inflación. En 2022, de acuerdo con los datos del Inegi, fue de 7.82. Hace un año le solicité una reforma al sistema de pensiones. Analizamos varias propuestas durante un año con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos confiados en la expresión de usted de hace un año. Es justo. Al agradecerle ochocientas noventa y seis mil plazas basificadas, le solicito que se destine mayor presupuesto para la creación de plazas para que tengan ese derecho laboral mis compañeros que trabajan por honorarios o compensados, como le llaman en Baja California Sur. Es una satisfacción para nosotros que la matrícula en las escuelas públicas esté en aumento. Por ello, le solicito que se destine más presupuesto para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles, particularmente del Instituto Politécnico Nacional. También, el reconocimiento pleno de la representación sindical en los procesos que regula la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros USICAM. Estos lineamientos fueron elaborados por un grupo de funcionarios conservadores que todavía alcanzaron a trabajar en el primer año con el gobierno de la Cuarta Transformación y nos hicieron un daño muy grande. En algunas entidades federativas no existe diálogo con los dirigentes para atender los reclamos de nuestros compañeros. Las disposiciones para participar en los procesos de ascenso y promoción excluyen a compañeros por causas administrativas que no son responsabilidad de ellos. No queremos desorden. Apelamos a la justicia para los maestros de educación física, de educación artística, de educación tecnológica, para los maestros de educación indígena. En la Cámara de Diputados, más de 380 legisladores aprobaron adicionar un transitorio a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para que se considere la participación del sindicato y atender oportunamente las inconformidades de nuestros compañeros. Esta iniciativa fue luego transferida al Senado y ahí se congeló en la Comisión de Educación de esta Cámara. Estamos participando activamente en todo el país en la campaña para la prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. Nuestros compañeros participan en todas las escuelas, aún en las entidades donde las autoridades educativas eligieron solo algunas como piloto. Estamos imprimiendo carteles y guías que proporciona la SEP para llegar a todas las escuelas. Iniciamos la realización de foros en todos los estados de la República para profundizar en el conocimiento de la nueva escuela mexicana, planes de estudio, programas, contenidos curriculares y en su momento los libros de texto. Señor presidente, nunca dude usted que los cientos y cientos de miles de trabajadores de la educación de México lo apoyarán hasta el último momento para que se haga realidad la cuarta transformación que tanto anhelamos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias.